Hola, saludos con todos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es José Luis Anticona y el día de hoy, segundo domingo de septiembre, se celebra el Día de la Familia Peruana, la cual es una jornada impulsada por la Iglesia Católica que reúne a padres de hijos en diferentes actividades, sobre todo eclesiásticas, la cual la familia es el único de la sociedad y celebrar su día amerita vivir esta jornada con verdadera valoración y reconocimiento. La familia debe ser conmemorada en familia, motivo para reunirse, motivo para plantearnos juntos según el rol que nos toca desempeñar dentro de ella, como padre, madre, abuelo, hijo, sobrino o tío, etc. Motivo para criticarnos con respecto, motivo para construir solidariamente, motivo para consolidarnos, motivo para dar ese tiempo que nos falta en la semana o motivo para ser familia. En la familia se cultivan los valores y los principios éticos y morales para ayudar a la sociedad, la cual quiero dedicar este video para todas las familias del Perú y también para las familias peruanas que militan en el extranjero, con lo cual también quiero dedicar para toda mi familia, para mi madre, a mis tías, tíos, primas, primos que tienen ya familia, esperamos que en este día tan importante como es segundo domingo de septiembre, o sea el día de la familia peruana, esperamos con muchas ansias, muchos logros en esta expectativa de lo que se viene en estos próximos días. Bueno, hasta aquí es este video, muchas gracias por tomar un minuto de tu atención, gracias, compártelo, suscríbete a mi canal, les deseo lo mejor. Muchas gracias, les habló José Luis Anticona, hasta un próximo video, mucha suerte para todos y un hasta luego. Gracias.